En eso estamos jugados, señor viceministro, queremos que los ciudadanos puedan hacer control permanente sobre sus funcionarios todos, pero también que puedan cogobernar, es decir, que puedan dar ideas, que puedan implementar, que puedan coger los datos de la administración y crear sus propias métricas, que podamos resolver problemas juntos. Nosotros creemos, ministra, que Medellín tiene un potencial gigante, porque tiene dos variables fundamentales. La primera es que tiene un ecosistema de innovación muy potente, muy potente. Ruta N, el metro, EPM, la misma alcaldía, las universidades, la Universidad de Antioquia, que saludo de una vez, señor rector de la Universidad de Antioquia, acá tenemos un ecosistema muy potente, pero la segunda es que tenemos muchos problemas. Medellín es una ciudad con profundas desigualdades, una de las ciudades más desiguales de Colombia. Es una ciudad con profundos o graves problemas de movilidad. Tenemos contingencias ambientales dos veces al año que limitan la movilidad y crean unos impactos económicos graves. Somos la tercera ciudad más densamente poblada del mundo. Todos esos retos que se suman a los retos generales de seguridad hacen que tengamos material disponible para que con esa innovación podamos resolver problemas. Hay ciudades del mundo que tienen ecosistemas de innovación, pero no tienen los problemas. Nosotros tenemos las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso uno de los grandes propósitos que tenemos en esta administración es juntar esas dos variables y crear aquí soluciones para el mundo con impacto local, pero que sean escalables para expandirlos por toda América Latina y por el mundo entero. Este es el nacimiento de la Secretaría de Innovación.